Es un tema incipiente y primitivo la discusión de estar en contra o a favor del Frente Amplio conformado a nivel nacional por el PAN y el PRD, porque todavía quedan capítulos que se tendrán que contar cómo son los resultados del próximo mes de junio, declaró Lorenzo Martínez Delgadillo, presidente electo del PAN, quien anexó que, así como la alianza con el PRD fue determinante para obtener el triunfo en la gubernatura, puede ser también un respaldo importante para que regrese el PAN a los pinos. Yo creo que es un proceso incipiente, primitivo, de discusión en ese ámbito nacional. Todavía van a pasar muchas cosas, se van a escribir todavía muchos capítulos, el primero de ellos seguramente los resultados del próximo 4 de junio en las entidades donde se están renovando las gubernaturas, en Veracruz donde están renovando los ayuntamientos, etc. Entonces, todavía faltan muchos meses para tomar esa determinación. Lógicamente vamos por todo, queremos recuperar la presidencia de la República y en la medida en que hagamos esfuerzos por unificar, en esa medida saldremos también más fuertes, a sabiendas de que a lo mejor hay por ahí un candidato que a lo mejor no abonaría a este proyecto en función de que quizá no estaría dispuesto a no ser él quien encabezara a ese frente opositor del que se habló el fin de semana pasado. Bueno, recordarle que en el último proceso electoral, Acción Nacional fue la fuerza ganadora, la más importante en el 2016. Claro, si usted se remite al 2015, a la elección federal y a la del 12, seguramente serán otros los referentes, pero en la elección de 2016, recordarle que en el Partido de Acción Nacional que nosotros ganamos la mayoría de las gubernaturas que estaban en disputa y en este momento el Partido de Acción Nacional está muy fuerte en todo el territorio nacional. Entonces, a partir de ahí es que podemos pensar en que podamos seguir siendo competitivos en el 2018.